Chopa, chopa de mi vida, de la alegría, de mi hora yo, 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 yo. Estoy pensando siempre en jugar con un poco de río, se piensa en una fecha adelante. No me hace falta motivación, hay que le toque jugar, así sea el turco, yo y mi compañero. Creo que va a ser un gran partido y vamos a ir a ganar a cada uno. Sé que es difícil, pero lo vamos a buscar. Sí, sabíamos que ayer era un equipo duro, venía a ser 5 goles antes de no, que no es poca cosa. Venía a jugar muy rápido, joven. La idea era estar bien parado, no creo que hace un tiempo, quizás iba a tener más espacio en todo, pero también la función de jugar más atrás, más ganando en cero, no queríamos regalar nada. Y bueno, creo que hicimos un partido correcto, efectivamente, un error, complica el partido. Y encontramos la victoria en el otro juego. ¿Para vos significa algo especial? ¿Puedo jugar contra Boca, por el hecho de haber hecho divisiones inferiores allá? O bueno... No, bueno... De motivación sí, un poco más motivador que los otros partidos, pero... Yo creo que el jugador de Boca, cuando entras a jugar cualquier partido, contra el que sea, quiere ganar. Y para ganar tiene que estar bien. Pero sí, algo lindo por mí, porque pasé muchos años ahí, tengo compañeros, y... Pero quiero ganar. Acá en Boca Pro estamos obligados a ganar siempre, así que vamos a buscar el truco. Facu, Fauto Mateo, Partides Esports. Todavía no han hecho la práctica de fútbol, pero... ¿Crees que vas a jugar? No, no hemos hablado. El técnico no ha hablado con nadie. Hicimos algunas coordinaciones, pero solamente tácticos. Vamos a esperar la práctica de fútbol. Me encantaría jugar, me encantaría estar en el equipo, pero... Pero si nos toca ir al banco, o lo que sea, apoyar. Y... Y sería lindo ganar. Eso es lo que más me gusta.